Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal. Bienvenidos a este nuevo informativo digital hoy con el triunfo de Colombia. Emocionados, contentos, alegres por la victoria de Nairo Quintana en la etapa reina. La última jornada de la vuelta a París-Niza. Hay que disfrutar esta victoria de Nairo porque no sabemos cuándo regresa el ciclismo. Está suspendido toda actividad en Europa, por supuesto, y no sabemos cuándo volveremos a ver otra victoria de Colombia, otra victoria de un ciclista nacional en Europa y de Nairo Quintana en el viejo continente. Disfrutemos esta victoria hoy de Nairo Quintana en la etapa reina de la vuelta a París-Niza. Una etapa, pues, como ustedes conocen, se comenzó con muy poco público. Hay restricción en Francia de que no se puede reunir más de 100 personas, como prácticamente todos los países de Europa, por el tema del coronavirus. La etapa comenzó con las calles desoladas en la jornada de hoy, en la última, porque recordemos la París-Niza terminaba este domingo, es decir, mañana, pero por el tema del coronavirus decidieron suspender. Ya vemos la imagen de Nairo, que se estaba preparando para el ataque de hoy, atendiendo a los medios de comunicación. Sabíamos de que Nairo hoy iba a lanzar un fuerte ataque y solamente era cuestión de tiempo en qué momento el ciclista colombiano iba a lograr ese ataque fulminante. Desafortunadamente, hoy, el ataque fue demasiado tarde. Después de los últimos cuatro kilómetros, le alcanzó para descontarle el tiempo que llevaba el líder de la etapa hasta ese momento, Thomas De Gein, pero no le alcanzó para meterse en el top fight de la clasificación general, es decir, ganar la etapa reina, por supuesto. Imágenes de la partida de hoy en la Vuelta a París-Niza, que también tenía otra gran expectativa, que era la del antioqueño Sergio Higuita, con posibilidades de triunfo. Estaba solamente a un minuto, un segundo, del líder de la carrera, el alemán Massimiliane Schalmann, y era uno de los corredores que podría quitarle la camiseta amarilla al alemán, junto con el belga del South-West 10 Benoit. Esos eran los dos enemigos number one. Uno va del alemán para la etapa de hoy. Así que no solamente con Nairo había expectativas, sino también con Sergio Higuita, que a la postre culminaría cuarto en la etapa. Varios ataques se tuvo el colombiano en la jornada de hoy, pero desafortunadamente no fructificaron. Nairo atacó desde el principio. Aprovechó que Tibó opinó que Román Bardet iban todos al ataque y junto con un grupo, junto también al colombiano Sergio Higuita, lanzaron un fuerte ataque, pero afortunadamente para el líder, pues su equipo le colaboró y descontaron los 30 segundos que trataron o que sacaron ese grupo en esta montaña del Col de Bencet de primera categoría, apenas al inicio de la etapa. Luego, Julián Alaphilippe, en compañía de otros corredores franceses como Nicolás Edea, Toán Pérez, lanzaron también un ataque y Tomás de Guén y sacaron diferencias importantes y fue la fuga que predominó en la etapa. Fue la fuga que llegó hasta los últimos cuatro kilómetros de la jornada con el belga Tomás de Guén al cabeza de carrera. Quedaron solamente tres corredores de Guén, Julián Alaphilippe y un corredor del equipo Agedro R, entre la Mundial. El Arkea no metió ningún corredor en esta fuga principal. El Education First de Sergio Higuita sí colocó al italiano Alberto Betiol, ganador de la Lieja, Bastón Lieja, pero el Arkea no pudo colocar a ningún corredor. El Arkea sí trató de realizar una jugada, una táctica de la escalera con Bider Anacona, que se fue con Guillo Martán tratando de buscar apoyo para Nairo Quintana cuando Nairo atacara. Allí pues ya sabíamos de que el colombiano iba a atacar en cualquier momento y por eso Bider Anacona fue lanzado por el director deportivo Yvonne Le Danois para tratar de ayudar a Nairo cuando éste atacara. Pero no le alcanzó a Anacona porque el francés Guillo Marta le colocó un paso muy violento en la montaña y lo soltó. Posteriormente Anacona terminó arropado por el grupo, así como también Julián Alaphilippe y también Guillo Marta y el único que sobrevivió a ese, digamos, arremetida del pelotón principal ya en los primeros kilómetros de la Colmenie, que fue el premio de montaña de fuera de categoría donde terminó la última etapa hoy de la parignisa, fue Thomas De Gein. Pero sucedió esto, mis estimados amigos. Vino el ataque de Nairo Quintana cuando el grupo apenas tenía alrededor de 11, 12 ciclistas donde estaba el líder Massimiliano Echalman, donde estaba Thibaut Pinot, donde estaba Sergio Higuita y el ataque del colombiano fue implacable. Fíjese usted cómo sale por el sector derecho de la carretera dejando atrás a los dos corredores del track, Zegafredo, quien estaba apoyando un paso Vichelso Nibali y Kenny Ellison, el francés. Pero Nairo con un paso impresionante rompió en mil pedazos el grupo. Aquí se quedaba, Bardet se quedaba, Tanel Kanger, los dos primeros que salieron del grupo principal en ese ataque fantástico del colombiano. Y empezaron, mis amigos, a acumularse los kilómetros y empezamos pues a buscar lo que podía ser el descuento de Nairo en esta etapa final de la Vuelta a Parignisa. Quedan solamente menos de 4 kilómetros, 3.8 para el final de la etapa y la idea era que Nairo pues tratara de descontar por lo menos el tiempo para Emmanuel o Massimiliano Echalman buscar el liderazgo. Sin embargo, era muy difícil, había muy poco terreno, la cuesta no era tan dura y el alemán permanecía en el grupo principal junto con Sergio Guita, junto con Thibaut Pinot. También estaba Vichelso Nibali y Nairo ampliaba poco a poco la ventaja que pasó de 5, de 10 y 15 segundos. Enseguida alcanzó a conectar con Thomas De Gein, el ciclista belga del loto saudal que no aguantó por supuesto el ritmo de Nairo Quintana que le pasó como un avión. Lo abanicó por completo, Nairo, a Thomas De Gein. No aguantó el ritmo, se quedó sin fuerzas el belga que había hecho una gran etapa desde el principio siempre buscando la fuga y Nairo por supuesto se quedó en punta ya con solamente 3 kilómetros para el final de la etapa. Pero luego vino el ataque de un corredor de Sonwet, el belga Thier Benoit que era el que estaba más cerca del líder Massimiliano Echalman. Ese ataque provocó un descuento en la diferencia de Nairo Quintana que hasta existantes ya tocaba el minuto pero la arremetida de Benoit también y la arremetida de Sergio Guita que en varias oportunidades trató de sacudirse de Massimiliano Echalman pero no pudo, no pudo ni Guita, no pudo tampoco Thibaut Pinot ni Nibali el único que pudo alejarse de ese cuarteto quinteto del líder donde venía Guita fue Thier Benoit que sacó una luz y finalmente pudo descontarle meta algunos segundos que le permitió acercarse y permanecer en su segundo lugar de la parísmisa pero no descontarle el tiempo a Massimiliano Echalman. Y Nairo Quintana, el fuerte paso le permitió ganar la etapa sin ningún tipo de inconveniente aquí vemos el paso del ciclista colombiano firme sin problemas, sabía que iba a ganar la etapa sabía que iba a conseguir otro triunfo en otra jornada reina en Francia ya lo había logrado en la Provence lo había conseguido en los Alpes, en el Tour de los Alpes Marítimos y ahora lo consigue en la parísmisa. Nairo Quintana que ganaría la etapa con una diferencia de casi 50 segundos sobre el segundo lugar y también metiéndose en la sexta casilla de la clasificación general individual de la etapa de hoy Nairo fue entonces ganador, Guita fue cuarto en la etapa y en la clasificación general queda definitivamente así primero quedó Massimiliano Echalman del Bora Hasgrova 27-14-23 gran carrera del ciclista alemán realmente un ciclista de todoterreno mereció de largo la victoria defendiéndose en terreno llano en la Crono donde aumentó la diferencia a sus perseguidores y eso les permitió ganar y permanecer con la camiseta amarilla en la montaña segundo el belga de Saint-Hubert, Thierry Benoit, no nadie lo tenía en el marcador y sin embargo hoy fue el único que puso en riesgo la camiseta amarilla de Schattmann a 18 segundos, estaba a 36, descontó digamos que 12 segundos más la bonificación y estuvo cerca de llevarse la amarilla tercero Sergio Higuita, gran carrera de ciclista colombiano demostrando una vez más que es un hombre que puede lucir en las grandes vueltas el corredor de la Education Fir a 59 segundos descontó 2 segunditos en meta, quedó cuarto en etapa y no pudo pellizcar la bonificación de 4 segundos que se la quitó Thibaut Pinot que fue tercero cuarto lugar Vicenzo Nibali del Trek a 1'16 quinto Thibaut Pinot, el francés del Groupama a 1'24 sexto Nairo Quintana que saltó de la casilla 12 a la sexta a 1'30 estaba a 2'38, es decir descontó 1'38 a Schattmann el séptimo Rudy Molar del Groupama a 2'03 octavo Tanel Kanger, el corredor estonio de la Education Fir que ayudó mucho Higuita en la montaña a 2'16 noveno Félix Grosscharner, el austríaco del Bora que no aguantó hoy, desde bien temprano se quedó en la Colmenía en el ascenso a 3'39 y décimo quedó Sergio Sárez Kroch Andersen ganador de la Crono en la etapa contra el león de la Vuelta a Paris-Niza a 4 minutos 36 segundos se resume mis estimados amigos de Costa Deportes una gran participación de Colombia en la Vuelta a Paris-Niza definitivamente una lástima que la última etapa haya sido cancelada porque perfectamente allí o Nairo o Sergio Guita hubiesen podido optar por la camiseta final de líder de la Vuelta a Paris-Niza gracias por la sintonía nos vemos en otro vídeo chao